Realizamos la entrega de materiales para construir 30 marquesinas para el secado de café que benefician a nuestros campesinos, con el objetivo de fortalecer la calidad y la productividad de nuestros cafeteros. Estamos hoy aquí haciendo la entrega de los materiales para la construcción de 30 marquesinas para los cultivadores de café en nuestro municipio. Es un convenio que hicimos con el Comité Departamental de Cafeteros, que hace parte de la Federación Nacional y con 30 cafeteros que fueron seleccionados por el mismo Comité Municipal, que les va a servir mucho para todo el tema de calidad final del grano, pues van a tener una estructura muy importante, muy interesante y de larga durabilidad en el secado del grano. Hoy gracias a la voluntad de la Administración es posible fortalecer la cafeestructura del municipio a través de las marquesinas para el secado del café y no solamente eso, hemos entregado fertilizante, estamos fortaleciendo también en el tema social con estufas eficientes y vamos por más, ya que gracias a esa voluntad, a esa buena voluntad, seguimos avanzando en otros nuevos proyectos de construcción de marquesinas, de estufas eficientes y de fertilizante. Este proyecto se logra gracias a un convenio entre el Comité de Cafeteros Municipal, la Administración Municipal y la Comunidad Beneficiada. Estamos muy satisfechos porque eso va a ser una herramienta muy importante para las familias, ya que ellos producen un grano que es destinado para alimentos y que debe ser tratado y manejado en las mejores condiciones. Entonces, muchas gracias y felicitaciones a todas nuestras familias caficultores. Nuestros campesinos también contarán con el acompañamiento técnico del Comité de Cafeteros y la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente. Buenos días, mi nombre es Juan Darío Sánchez, soy de la vereda Bellavista. Me siento muy agradecido con el proyecto, ya que es algo muy bonito y nos ayuda mucho para el secado del café, ya que sufrimos mucho en los tiempos de invierno. Quisiera darle gracias a los policiales caverteros, al señor alcalde, a todas las gestiones que estamos haciendo para colaborar, para mejorar la calidad de vida. En un sector que ha sido tan confiado como el sector caverteros.